Circulan fotos de Gerardo Rivera tendido en el suelo. El mundo del espectáculo no descansa y luego de que se dio a conocer la noticia de que Gerardo Rivera y Jorge Navarro de Sin Miedo a la Verdad perdieron la vida en un accidente en calles de la Colonia Agrícola Oriental al caer de un puente con una altura de 5 metros aproximadamente. Durante el ensayo de dicha serie, producción a cargo de Rubén Galindo, salieron a flote más detalles. Como era de esperarse, en redes sociales comenzaron a circular varias fotografías donde aparece Rivera tendido en el suelo, acto que le provocó traumatismo cráneoencefálico, y otra del lugar donde ambos actores resbalaron. Vale mencionar que tras el hecho, Televisa le envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos. Televisa informa con profundo dolor que la noche de este jueves, 16 de enero, en el ensayo de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad, perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera al caer de un puente en una locación. La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente, que enluta a nuestra casa Televisa. Nuestras oraciones están con los familiares de Jorge y Luis Gerardo, a quienes extendemos nuestro más sentido pésame. Se leía en el comunicado, sin duda, esta noticia ha causado un gran dolor en el medio artístico, además de una gran incertidumbre de quienes eran en el día a día. Jorge Navarro Sánchez, de 46 años, desde hace dos años comenzó su participación en la serie Sin Miedo a la Verdad, donde personificaba a un policía corrupto. Además de su gloriosa actuación en una de las series más famosas, Monarca, bajo la producción de Salma Hayek, en donde dio vida también a un policía. Por su parte, Luis Gerardo Rivera, de 30 años, en 2005 y 2013, trabajó en una empresa de seguridad. Años después, saltó a la fama en dicha serie, Sin Miedo a la Verdad, donde desafortunadamente perdió la vida. De acuerdo a información emitida por los medios de comunicación locales, el accidente habría ocurrido sobre un puente colgante que formaba parte de la escenografía. En un inmueble de la calle oriente en la colonia agrícola oriental de la capital mexicana. Como era de esperarse, son varias las personalidades que han expresado sus condolencias a través de las redes sociales tras este trágico accidente. Entre ellos, el galán de telenovelas, David Cepeda, quien comentó en la última foto de Navarro Sánchez en Instagram. En el cielo seguirás brillando. La serie Sin Miedo a la Verdad, cuya primera temporada se estrenó en octubre de 2018, está protagonizada por Alex Perea, quien le da vida a Gus, un hacker cibernético que protege a víctimas de la injusticia. La serie presenta un caso distinto con problemas como acoso, ciberbullying, corrupción o narcomenudeo, entre otros. Vale mencionar que según la versión de los medios, Jorge Navarro partió de forma instantánea por un grave traumatismo cráneo encefálico, mientras que Rivera fue trasladado aún con vida en estado crítico a un hospital, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!